Puerto Viejo Lavalle, nos encontramos con una de las víctimas de un hecho desafortunado antes de anoche de esta semana, o sea, ¿fue sábado por la noche o domingo? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Para el domingo ya era, a la madrugada. Amaneciendo domingo. Amaneciendo domingo ya era. Contanos, sabemos que estás pasando por un momento bastante difícil al recordar esto, pero contanos medianamente qué sucedió esa noche para uno tener más o menos una idea de lo que intentaron hacer con tu familia, porque vos estuviste esa noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre las ocho por ahí vinieron dos muchachos a pedirme cigarrillos. Yo dije que no tenía más boro. Entonces los dos barrios se fueron. ¿Personas acá del barrio, de la zona? No, no era conocido. Cuando vos decís que vinieron a pedir cigarrillos es porque tenés un negocio. Sí, tengo un negocio. Y después como la doce, doce y cuarto por ahí se cerró el kiosco y esto pasó dos y media por ahí. Que cuando ya la gente ya estaban descansando. Vinieron y le encajaron, a la primera puerta le encajaron una patada y no la abrieron. Y a la segunda puerta le encajaron dos patadas y sí la abrieron. ¿Esa es la que da el local? Sí, a la que da en el local. Nosotros dormimos en la otra pieza. Nosotros escuchamos y nosotros nos levantamos a ver qué era, si no era un cliente que era amigo de nosotros. Y al ver que la gente ya estaban adentro de nuestra casa, rompieron la puerta y entraron en tu casa. Sí, entraron en mi casa. ¿Cuántos eran? Cuatro. Los dos que primero vinieron a pedir cigarrillos y después dos más. O sea que primeramente dos de ellos vinieron como a ver el movimiento, a ver si ustedes estaban con alguien y se fueron. Y después volvieron esos dos con dos más. Sí, sí. Al entrar, nosotros ya le acasamos la otra puerta, antes de que entre nuestra pieza. Sí. Mi marido le preguntaba qué quería, qué hacían en la pieza. Y yo a alguna silla le encajé con la silla por la espalda, por no sé de dónde le pegué. ¿Qué decían ellos? No nos hablaban. Los únicos le dijo, ¿qué busca usted? Y ahí le apuntó con el revuelo a mi marido. Le dijo, esto quiero. Eso no le dijo. Y después, desde el forcejeo que le encajamos, él le apuntó por la cabeza y yo le agarré el tiro. Y ahí le encajó, le refiló el tiro. Le hirió con la... O sea, le disparó. Le disparó la espalda. Y le encajaron dos garrotazos en la cabeza, los compañeros que estaban atrás. Y acá en el pecho. ¿Vos viste el arma? Sí, pero no sé qué calibre es. ¿Pero cómo, más o menos, lo que te acuerdas? Le escribí. Es un chiquitito. ¿Un bolsillo chiquito? Sí, con tamborcito. Con tamborcito, sí, sí, sí. ¿Qué color era? ¿Plateado? ¿Negro? Negro. Negro. Y a puñota para dispararle en la cabeza a mi marido. ¿Primero tira? Sí. ¿Le hiera en la espalda? Sí. ¿Después empuña de vuelta el arma? Sí, para dispararle. ¿Para disparar de vuelta? Entonces yo le agarré y le tironé a él, le metí arriba y le tuve que pelear y los otros salieron a disparar. ¿Quedó el solo? Quedó el solo. Y ahí mi marido le agarró, porque a los otros seguían ahí, mi marido le agarró, le pateó todo a dos. Y ahí salieron a disparar, los otros. Y él solo quedó adentro conmigo, forcejeando entre los dos. ¿Y el arma no se volvió a disparar? No, 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 no. Y ahí dejó su gorra y una cadenita se le cayó. ¿Y cómo él logra escaparse? Porque me empujó, me tiró contra la pared. Y ahí apenas se levantó y se disparó. Él se fue. ¿Llevaba el arma en la mano o dejó el arma? No, llevaba el arma en la mano. Y como él no se iba, venía otro compañero a buscarle. Y ahí él lo tenía caminando, caminando. ¿Qué te robaron? ¿Te llevaron algo? No, fue el tito que había de, que era del almacén y dos tratados cigarrillos. O sea, manotearon lo que pudieron, digamos. En el momento de la huida, manotearon lo que había. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo, qué pasa después de eso? ¿Voy la mata a la policía? ¿Vinó la policía? Sí, pero como a la media hora, a la hora. ¿Usted llamaron? ¿A qué número le llamaron? Al 101. Al 101. ¿La unidad general de segunda? Sí, sí, sí. ¿Pudieron hablar ahí? ¿Le explicaban lo que pasó? Sí, sí, y no le conocía. Bueno, nosotros acá le llamaron por mi consuegro nomás. Y no le conocía a la persona. Y después llegaron, pero ya era tarde. Ellos ya se fueron, ya se escaparon. ¿Qué pudo? ¿Vinieron? ¿Tuvo la policía? ¿Tuvieron los peritos? No, después que nosotros nos fuimos al hospital, dice que vino los peritos. Bueno, yo había trancado toda la otra puerta. ¿Y esto cuánto tiempo pasó, digamos, que vinieron los peritos? Y como a la hora por ahí, parece que vinieron ya los peritos. Y llevaron todo lo que dejaron ellos. Esto fue más o menos dos y media de la madrugada. ¿Sería en la madrugada del domingo? Sí, sí, sí. Dos y media de la madrugada. Sí. Cuando vino la policía, ¿qué les dijo la policía? Ellos y sus garones se fueron derecho a ver si le encontraban. O sea, ellos se fueron por el lugar donde presuntamente huyeron los peritos. ¿Los droones? Sí, sí. Y al rato ya vino la ambulancia y nos llevó a nosotros. ¿Vino la ambulancia y la llevó a tu marido? ¿A vos te golpearon? Sí, me golpearon mi boca, mi brazo, mi mano que me recuñaron todo y mi espalda, mi columna. ¿Con qué? ¿Con golpe de puño o...? Sí, con... no, no, no. Con golpe de puño. Porque yo me defendí. Después de esto, ¿qué les pudo decir? ¿Ustedes pueden averiguar si la policía desconfía de alguien, demoró a alguien, detuvo a alguien? ¿Ustedes pudieron hablar con el comisario del pueblo? Sí, porque hoy nos llevaron al doctor. ¿Al médico policial? Sí. ¿Hoy recién? Sí, hoy, hoy. ¿Lunes? Sí. ¿Está mañana? Sí, está mañana. O sea, un día después le llevaron para que le vea el médico policial. Sí. ¿Y ahí qué le dijeron? No, nos dijo que vengamos a nuestra casa. O sea, le revisaron así y... Sí, y lo trajo otra vez. ¿Y el comisario en algún momento le dijo al comisario o algún oficial, alguien le pudo decir algo, si pudieron averiguar algo, si tienen alguna hipótesis, algo le pudo... ¿Algún sospechoso, algún detenido? ¿Algo le dijo? Sí, hay un detenido, pero que era nuestro albañil, pero nada que ver. ¿Eso le dijo la policía? Sí. O sea, coincidentemente lo que vamos a decir es que un albañil, sí, porque le contamos a la gente que está escuchando que esta casa es una casa que se está construyendo, que es nuevo esto, y hay trabajos de albañilería. Sí, sí, sí. O sea, el albañil que trabajaba acá en tu casa, casualidad que está detenido ahora en la comisaría de acá de la valla del pueblo. Pero de que hubo ese comisario y te dijeron que no tiene que ver con esta causa. Sí. O sea, llamativamente llama la atención de que justo después de esto fue detenido y te dicen de que tiene relación con otro sexo. Sí, sí, eso. Hay que ver también porque en la valla, hace unos días atrás hubo un allanamiento por un robo a la finca, que nos traccionó muchos datos, pero también puede ser, pero llama la atención que es demasiada casualidad. Sí. Muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Eso es lo que llama la atención. Sí, sí. ¿Cómo te sentís vos y tu marido en este momento? Ahora yo me siento muy asustada. Y él también. Sí, hemos podido apreciar. Le comentamos a la gente que cuando nos acercamos al lugar, dialogamos con él y nos identificamos. Se mostró bastante nervioso y alterado por el tema que aún sigue temiendo tanto por su vida como por el de su familia. Así que es entendible. Bueno, ¿qué acción piensan realizar ahora? ¿Ustedes quedaron con custodia policial? No. Anoche. ¿Cómo fue anoche? ¿Qué pasó anoche? Anoche se andaba a través de gente desconocida. ¿Vean pulando acá en la zona? Sí, otra vez. Y nosotros tuvimos miedo y cerramos. ¿Pero son gente que ustedes últimamente ven acá en el pueblo o no? No, no, no. ¿Son gente nueva? Sí, son gente nueva.